¡Hey muy buenas a todos! Aquí Shoki comentando y hoy os traigo un feroz con la MP40 Claro que sí, bueno es una lástima que este gameplay no esté guardado en live Y bueno, ahora os explicaré por qué es, ¿no? Entonces es una partida muy muy intensa, un feroz muy muy rápido, ¿vale? Y en el que, bueno, pues no tenía como objetivo en principio sacármelo Pero las rachas me ayudaron bastante Entonces, me hubiera gustado que este live hubiese sido el del otro día Sabéis que subí un live probando la Colt y la MP40 en contra todos y tal Y bueno, pues quería traeros una revisión de la MP40, ¿no? Entonces, bueno, he dicho, vamos a jugar un poco de dominio Que me corta mucho esfuerzo Porque más allá de lo del skip base y más making y todo eso La gente que juega dominio, cuando le tiras unas cuantas rachas, se piran O te meten partidas empezadas, como es el caso, ¿no? Aquí, en esta partida, como he visto al inicio Según entro, ya empiezo a matar como un loco Y se estaba acabando la primera parte, ¿no? Muchas veces me meten partidas empezadas Y es muy incómodo porque tiene muchas rachas los enemigos Y de hecho, ya veréis como me como luego, durante la racha del feroz Me como un PEM de los del traje, de los que no puedo moverme Y eso hace que peligre mucho la racha, sinceramente Pero bueno, al final me salió y en vez de subiros la review de la MP40 hoy Que es lo que tenía planeado Os subo este feroz y si os parece, tenemos mañana el trato Subirlo mañana o el jueves, la revisión de la MP40 con sus estadísticas Para hablaros de qué accesorios, las clases y todo eso, ¿no? Ya que, pues eso, me está dedicando a sacar clips para ese tipo de vídeos Para la revisión de la MP40 Y de repente me tope con esto Que creo que es mejor tenerlo como vídeo individual, ¿no? En vez de ahí una guía encima de ello Y bueno, pues aquí ya la segunda parte Seguía, bueno, la verdad es que yo estoy jugando bastante a saco Porque quería unos clips míticos míos, pues de intentar ir a saco Matar y tal, para no que se aburre el vídeo y todo eso Y me ha quedado chula la partida La verdad me ha gustado mucho, por eso os la he dejado Si me interesa ver cómo la llevo, la llevo con silenciador Con desenfundado y con empuñadura, ¿vale? Es como la llevo en este vídeo La verdad es que funciona muy bien Y me recuerda, como he dicho muchas veces A la MP7 de Modern Warfare 3 salvando las distancias, ¿vale? Pero es muy buena porque mata muy bien de lejos Incluso con el silenciador Así que bueno En general os dejo la partida de fondo Y comentaros sobre el tema de la Madrid East Week Bueno, ya sabéis que tengo la voz un poquito mal Ahora se me ha pasado un poco Porque he estado casteando Durante 3-4 días He estado casteando sin parar partidos de competitivo También estoy jugando los dos showmatch Contra el equipo de Grefg y tal Que hicimos un cambio de equipo y todo eso Antes de hecho he subido En el primer partido que jugamos Jugamos dos partidos He subido el primer mapa Que fue el que más me moló y tal Ya lo subirán los dos días en el NAD Como digo en el propio vídeo Pero bueno Y la verdad es que me lo pasé muy bien en el evento Más que nada estuve bastante trabajando Los únicos días que estaba bastante libre Fueron el viernes y el jueves Pero claro Ahí no vino tanta gente al evento Cuando se petó de verdad Fue el sábado Y bueno Aún así yo Tanto el sábado como el domingo Estuve con un montón de vosotros Algunos de vosotros también hablando con vosotros Firmando alguna cosilla Alguna foto Bueno, lo típico, ¿no? Y sí que me dio un poco de rabia Porque al final Cuando terminó el partido de competitivo La final de Call of Duty Tuvieron que cerrar el IFEMA Y obviamente No sé Yo por mi parte Quería haberme quedado con vosotros A chas fotos y lo que sea Pero Es que tenía que marcharme a Bilbao, ¿vale? Tenía que irme en coche Era súper tarde Tenía que cenar todavía Y tenía que ir en coche hasta Bilbao Y obviamente Si hubiera tenido tiempo Me hubiese quedado Porque ya veis que Los que estuve con vosotros y tal Pues no tenía ningún tipo de problema Pero es que ahí sí que tenía prisa Y tenía que pillarme a casa ya Porque si no Al día siguiente tenía universidad y todo eso Y ya sabéis que Bueno, pues No pudo faltar, obviamente Así que nada más, chavales Lo pasé muy bien en el evento Me dio un poco de rabia también El tema de haber estado tan ocupado Y no poder haber Hablado un poquito con viejos amigos Youtubers Y tal Porque vi que Durante un montón de tiempo Estuvieron reunidos en una zona del evento Y estuve siempre en donde competitivo Y de vez en cuando Sí que me acerqué un poquito A jugar a Black Ops 3 Con vosotros y todo eso Pero mucho menos que por ejemplo Alphagref y Black Que sí que estuve con ellos La verdad Pero no estuve tan libre Como lo pudieron estar ellos Y no pude No sé No pude jugar tanto Como pudieron ellos Me hubiera gustado también Probarlo un poquito más Y por cierto Ya habéis tenido el feroz Que es de esas veces Que justo lo sacas súper apurado Consigues la baja Y te matan Y digo De los dos que entran Me van a matar Tengo que matar a uno de ellos Porque me revientan Así que bueno Hasta aquí el gameplay chavales La verdad es que ha sido Bastante cortillo Pero bueno Es que es eso Ha sido un gameplay Súper intenso Súper rápido Yo mato bastante con el arma Pero es que las rachas Una vez tiro el segundo helicóptero Se pone a matar Como un desgraciado Madre mía Y bueno Os he dejado un trostillo más de partida Para alargar un poco más el vídeo Simplemente deciros Bueno Recordaros como todas las semanas Que siempre me gusta Recordarlo Pues tener los esfuerzos personales En la descripción Entre uno de ellos Bueno aparte Lo del mando de Bull Controllers Seguramente como os dije Pueda conseguir ya Dentro de poquito el sorteo Creo que para este mes O para el que le viene CAE seguramente Así nos preparamos Para Play 4 Para el Black Ops 3 Y bueno Pues el tema de los códigos De G2A Que también como siempre digo Tenéis códigos de PSN De Xbox Live Y de PC para juegos Y todo eso Si queréis pasaros Pues tenéis el enlace En la descripción Ya que está más barato Y además tenéis Un código de descuento Para que aún sean más baratos Y bueno chavales Pues aquí se acaba la partida Aquí justo me he dejado Este troto Porque me parece súper interesante Me pongo a pelearme con 3 En esta bandera Y me quedo sin balas ¿Vale? Me quedo sin balas Y me acabo escapando Pero luego me quedo sin balas De verdad Y me acaban matando Después de pirarme Así que nada más interesante Después del feroz Espero que os haya gustado Este vídeo Si os ha gustado dejar Vuestro me gusta Favoritos Y suscribirse para más Adiós